Conchimilco, desde cualquiera de los lugares donde yo me ponga, es hermoso. Nada de eso es suficiente. Si hoy, como ustedes me lo han platicado, los apoyos al campo o a las mujeres están simplemente en el olvido. Estoy parada como una guerrera porque ustedes son unas guerreras, ustedes son unos guerreros. Y si ustedes no se vencen, yo no me voy a vencer.